Llevo, prendo el carro, no me da esta arte, tapo el capó a ver qué pasa, no pude viajar en el carro. A pesar de que el carro estaba parado, yo decidí prestarle un carro a un compañero para realizar mi turno, porque hay muchos carros, entonces nosotros el turno no lo podemos desaprovechar. La última inundación estuvo brava, ¿verdad? Porque eso, como vieron casas que taparon, casas que se fueron agua abajo, y más las que sufrieron, las que estaban a las orillas del río, que no quedó nada. Eso como que está en lo negro, la alegría, eso va como en la sangre, y eso siempre nos da para salir adelante, para seguir luchando, porque hay un dicho que dice, al mal tiempo buena cara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!